Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Me escuchan? Buenas noches, ¿Sí? ¿Se escucha? Buenas noches, excelente, todo bien, algunos van de camino y en otros lugares no se ha calmado el agua, un gusto saludarle, Víctor, bienvenido. Sí, sí, hombre, ahorita aquí en Santa, bueno, en el Congo voy ya y aquí está lloviendo. Sí, se vino fuerte. Bueno, vamos a esperar, sé que es complicado, a veces hay fenómenos naturales que no los podemos controlar, pero pues primero Dios que todo salga bien. Sí, yo creería. ¿En qué estás pidiendo? Hola, hola. Sí, perdón, aquí por donde voy pasando se corta la señal. ¿Se va en tránsito ahorita? Sí, ¿verdad? Sí, voy de copiloto por lo menos. Ah, ok, vaya pues, vamos a esperar. Sí, claro, ahorita faltan cinco para las ocho. Ok, entonces vamos a esperar un momento. Sí, igual. Gracias, Víctor. Bueno. Ok. Vamos a presentar la pantalla mientras se conectan los compañeros. Muy bien, pues ya está la la presentación. Faltan cuatro para las ocho. Vamos a ver un espacio. Ayer no pude, ayer no pude estar activo, digamos, solo estoy escuchando. Ah, ok. Pero de lo que de lo que colocó en el grupo, que lo creo que era una actividad. El PIN, el PIN, una actividad. Ajá. No sé si se puede hablar medio ahorita antes que lleguen los demás. Lo puede anotar ahorita, es un aspecto positivo, algo interesante, una cosa interesante y algo negativo. Sí, es decir, lo que pasa es que esto me sirve a mí como medición de la satisfacción, es decir, si le parece una cosa positiva, algo interesante y algo negativo. Porque puede hacer que a veces pasa algo negativo y pues hay que corregir, ya sea en el contenido, si de veras hay cosas que mejorar o a nivel del capacitador. Porque como estas clases pasan rápidamente y a veces uno puede asumir o presumir que está bien, ¿verdad? Entonces, me imagino que en estos días que estaba escuchando la clase, usted puede validar con su comentario. Ese sí que lo puede compartir ahí en el grupo. ¿Qué le ha parecido, pues, hasta el momento, en estos tres días anteriores, la clase? ¿Ok? Así que eso sería, Vic, muy amable. Buenas noches, Susana, ¿cómo está? Hola, licenciado, buenas noches, muy bien, por aquí ya llegando de una jornada laboral. Ok, y la lluvia tranquila, se ha calmado. Sí, gracias a Dios, ya ya se calmó, sí, todo bien. Ok, excelente. Poner, pues, presente en el chat, según, pues, se vayan conectando. Yo les agradezco que marquen la asistencia presente. Muy bien. Si me confirma, Susana, aparece ya la presentación, ¿verdad? Sí, ya, licenciado. Ok, excelente. Excelente. Este día, pues, es la clase final de la semana. Solo vamos de lunes a jueves. Ya, pues, mañana ya descansan y ahí, pues, atienden sus labores, tanto en el trabajo como a nivel personal. Estamos siempre dando el tiempo de prórroga. No sé, Susana, aprovechando, pues, la clase, creo que hasta el momento han tenido como insumos para poder ir mejorando, pues, lo que son, pues, las estrategias. No sé si ha tenido algo como para compartir, porque a veces hay quienes me dicen al siguiente día, Eli, ya empezamos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. No sé, al momento, ¿cómo ha sentido, por lo menos, usted, Susana? Sí, licenciado, de hecho, este, fíjese que el día de ayer, este, yo me, eh, eh, hablé como, eh, siendo parte de Baza Reina, pero en realidad soy al TCC, pero son, eh, empresas hermanas, ¿verdad? O sea, prácticamente es lo mismo, pero, eh, diferente. Entonces, este, pero sí, este, se habló con mi jefa, igual ayer le explicaba a mi compañera, igual el nombre, estábamos hablando de eso el día de ahora, y sí es necesario, eh, el cambio, porque sí, esa tiene toda la razón. Uno como salvadoreño se ubica de otra, de otro tipo de producto, ¿verdad? Pero sí, hemos hablado de eso ese día. Ok, muy bien, excelente. Gracias, Susana. Eh, de hecho, para abonar también y darle la bienvenida a nuevos compañeros, eh, resulta, eh, Susana, que hay una carrera que, por lo menos, como Estados Unidos, tiene la ventaja que ellos tienen mucha, mucha plata las empresas para invertir en, en muchas cosas. De hecho, hay una disciplina del marketing que se llama naming. Hay branding y hay naming. O sea, el branding se enfoca en los atributos corporativos, eh, y la oferta de productos. El branding. Sin embargo, el naming es una disciplina parecida como hay en la psicología, ¿verdad? Hay psicología clínica, psicología, pues, social, psicología, eh, en diferentes escenarios de la infancia. De igual manera, el naming es bien bonito porque para, para las empresas, acuérdense de que a veces se le pone el nombre, eh, por varias razones. Y de hecho abarca, eh, el naming es aparte cuando tienen nombres de familias que en Europa, en Norteamérica, han sido familias, eh, que, que han, pues, coronado sus empresas a través de los años. Pero igual, en el curso de la clase, les puedo ir mencionando, el naming es una disciplina que sirve específicamente para pensar en marcas a largo plazo, ¿ok? Porque de repente, cuando ya crecen, el nombre ya se queda como pequeño, porque la, la cartera de productos es grande, pero por ahí va, va la cuestión. Si gustan, también les puedo mandar un video al finalizar la, la clase para que lo puedan ver. Así que continuamos con la asistencia. Bienvenida Rosa Piyalta. Un gusto verle y saludarle. Buenas noches a todos. Bienvenida. Un gusto. Bueno. A la orden. Eh, saludos. Eh, Tuplas, ¿cómo estamos? Eh, buenas noches. Muy bien. ¿Y ustedes? Pues, pues, acá, mire, estaba preocupado que estaba un tormentón que dije yo, no, no voy a poder dar la clase, pero bueno, eh, le, me puse a pedirle a Dios, y creo, pues, que, que nos hemos salvado y se calmó la tormenta. Bendito sea Dios. Así que, un gusto, Dula. Exacto. Estamos a la orden. Igualmente. Bienvenida. Saludos. Aldo, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues, mire, gracias a Dios, bien. Bien, estamos a la orden. Bienvenido. Gracias. Para servirle. Eh, hola, Naomi, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Sí, un poco igual de interferencia, más con la lluvia ahora, pero, pero bien, todo bien. Muchas gracias, gracias, gracias por reportarse, eh, bienvenida, y a todas y todos, anotar presente en el chat. Muchas gracias. Eh, tengo a William Fuentes por acá. Buenas noches. ¿Todo bien? Eh, todo bien. Ok, bienvenido, William, un placer. Muchas gracias, William. Buenas noches, William. Y también tengo a Vanessa Noemí. Buenas noches a todos. Un gusto, bienvenida. Igualmente, gracias. A la orden. Ok. Pues bien, eh, estábamos hablando, para ponerles en contexto a quienes se conectaron, estamos hablando con Susana, de que hay una disciplina que se llama Naming. Se escribe Naming, ¿verdad? Es una disciplina muy bonita porque es para, eh, referente a las marcas. Ahí se los voy a escribir. Hay marcas por nombres de personas, ya sea nombre inicial o apellido, ¿verdad? Hay marcas de nombres de familia, por títulos honoríficos. Y así, pues, hubo una evolución a marcas enfocadas al producto, marcas enfocadas a los atributos, marcas enfocadas a lo que ustedes se puedan imaginar, ¿verdad? Bueno, ahí hay muchas marcas que a veces no menciono por el hecho de que siempre por el tema de copyright o a veces uno dice algo y a veces surge controversia. Pero bien, el Naming puede ayudar también a pensar en marcas a largo plazo porque las empresas cuando ya pagan consultoría ya ven esa parte que dicen, mire, ya usted su marca, pues, ya hay problemas de percepción de los públicos. Así que eso es un poquito lo que estábamos platicando con Susana. Brenda Esmeralda, un gusto verle y saludarle. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, un gusto. Gracias igual, bienvenida. Gracias. Bueno, son las veinte cero cinco, tengo a Rosita, Vialta, Douglas, Rosa, Brenda Esmeralda, Víctor Daniel, Susana Abigail, Saomi Salala, Aldo Gallardo y Vanessa Torres. Son ocho personas, estamos casi quizás un veinte por veinticinco por ciento más o menos de asistencia. Pero vamos a iniciar con quienes están y los demás, pues, espero en Dios que estén bien, no tengamos ningún inconveniente. Fíjense que este día con papel y lápiz en mano traigo sorpresa. Tengo la imagen de la referencia, eso lo hace el Banco Central de Reserva, para que pensemos a largo plazo en tres sentidos. ¿Qué quiere decir a largo plazo? Que vamos a pensar en los objetivos de la empresa por su rubro, luego en la empresa por el tipo de productos, la gama de productos, etcétera, los servicios que ofrece. Voy a empezar con una primera lámina. Está en blanco porque resulta de que antes de ver, yo hoy solo tengo tres láminas para enfocarnos, pues, a la estrategia de largo plazo. Fíjense bien, en primer lugar, tenemos que definir bien nosotros lo que es el corto, mediano y largo plazo. Ok, corto, mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, yo sé que si alguien me dice, mire, porque me ha tocado, les aclaro, me ha tocado en cursos personas que apenas tienen un mes de tener un emprendimiento. He tenido estudiantes o participantes que apenas un mes, otros tres meses, otros seis meses, otros un año, otros trabajan para empresas grandes. Entonces, al principio es un poquito complicado darles en general, pues, todos los tips. Entonces, por eso lo hago bastante genérico. Pero iniciemos con esto. Cuando yo digo, voy a establecer mi estrategia a largo plazo, sabemos que en el corto, pues, puede estar menos de un año o entre un año a dos años. Ok, entonces, si yo quiero pensar en una estrategia, obviamente yo digo, hey, ya tengo, imagínese que usted tiene tres años de existir. Usted está en el rango de corto plazo. Ok, y las empresas para las que ustedes pertenecen están en ese rango de uno a dos años. Estamos en el corto plazo. Luego nos pasamos, voy a poner con azul, en el mediano, pues, estamos arriba de dos y topamos en cinco. Ok, entonces, ¿qué sucede? A veces puede ser de que como la empresa cuando nace, de repente, pues, tiene que estar atendiendo el día a día. Y muchas veces la estrategia de marketing de repente no se contempla porque está más enfocada la empresa a lo operativo, es decir, a la ejecución de lo comercial. Y en el largo plazo, pues, puede ser que algunos de ustedes ya estén en la parte de cinco más, diez, o incluso más de diez. Entonces, ahí vamos a partir. Si están en esos rangos, pues, ¿qué vamos a hacer? Obviamente se puede decir de que hay poca inversión en marketing, hay poca inversión, muchas veces en el corto plazo, porque las prioridades, no me van a dejar mentir, pues, de un emprendedor, es todólogo, ¿sí? El todólogo es vendedor, es atención al cliente, es transportista, es logística, o sea, de todo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa como que sus primeros meses, incluso técnicamente se puede decir que son dieciocho meses, para ver si usted sobrevive a los primeros, se llaman los meses de la calavera, muchas veces. Se llama la calavera porque es como el desierto, es decir, nosotros nos planteamos expectativas de venta que no son las que quisiéramos, pero por ahí vamos. Entonces, muchos mueren, el emprendimiento menos de un año o incluso máximo aguantan dos años en el corto plazo porque realmente estaba pensando, o sea, ahí partimos de la filosofía empresarial, obviamente solo era, pues, emprender. Y, obviamente, pues, emprendemos por la N de necesidad, la O de oportunidad y, a veces, también por un sueño, una convicción, ese C, ¿ok? Entonces, ahí tengo el escenario, no sé, comentarios, porque a veces necesitamos como que quien nos alumbre para tomar decisiones, es decir, primero tengo que saber comercialmente cómo estoy, si estoy en el corto, mediano o largo plazo. Y, incluso, puede ser empresas que en el largo plazo existen, pero tampoco se han puesto las bases de una política, una filosofía enfocada a lo que son el marketing, las ventas, relaciones públicas y la publicidad que son como la cara o el frente de batalla. Quisiera escuchar algún comentario con este primer panorama para que luego le sintamos más gusto, más sabor para ver cómo estamos. Y, si gustan, solo les voy a dejar anotado acá, porque tengo una deuda, yo siempre hago un feedback, vuelvo a poner las clases, y algo que quedó en el aire era la T de tiempo y la E de espacio. El tiempo, lo que estamos hablando, días, meses, años, horas, minutos, segundos, la E, les dije yo de que era, esta E no se la dije ni la E. La segunda E son las emociones. Muchas veces fracasamos por no saber manejar emociones. Y, lo último, los recursos, a veces no sabemos con qué recursos, vamos, recursos tecnológicos, recursos financieros, y también lo que son los recursos humanos. A veces, pues, hay fracasos porque, repito, no se manejan las emociones, no se sabe manejar las emociones, que hoy está de moda la inteligencia emocional. Y, eso abarca los recursos. A veces, por no manejar las emociones, a veces, internamente tenemos daños coyunturales, pues, a veces porque hay, nosotros decimos el clima laboral o el clima empresarial. Y, a veces, es un tema aparte. Solo les comento que es con lo que tenemos que vivir el día a día. Entonces, a veces, las emociones nos desmotivan, a veces no nos felicitan, estamos teniendo éxito, las campañas, en especial los mercadoros, o somos los que estamos al frente de batalla, en ventas, soportando muchas dificultades a nivel psicológico y emocional. Pero, de hecho, les hago la publicidad. Ya estamos viendo, pues, con inglés corporativo, si se abre ese curso de relaciones interpersonales, manejo las emociones y etcétera. Todo lo que tiene que ver con habilidades blandas, para lo cual también estoy, pues, capacitado. Así que, ¿quién quisiera ser la primera o primer voluntario para iniciar con este pequeño dibujito que les he puesto? Que abre mucho la mente. Adelante. ¿Alguna voluntaria o voluntarios? Yo, yo, yo. Y, bienvenida, bienvenidos. Quienes, quienes se conectaban. No sé, Lady, Lady, poco hemos platicado. A ver si Lady nos lanzamos al estrellato. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias. Fíjense que yo me voy casi que reincorporando. En mi caso, tengo una duda. Yo más adelante quisiera poner un negocio, pero no logré escuchar antes cuando dijo de uno a dos, de dos a cinco, de cinco a diez. Lo que he logrado entender, lo que he escuchado, es como la proyección que nos ponemos en cuánto tiempo queremos mantener la empresa. Sería así. Muy bien, muy bien. Son tres cosas. Primero, decía la N, la O, ese C, les decía que mucha gente, pues, emprende por necesidad. Entonces, a veces, cuando es por necesidad, lo que nos importa es sobrevivir. Me explico. Y hay muchas empresas que pueden hacer que tengan dos años, cinco, pero todavía están enfocadas en la necesidad. O sea, tengo que sacar la planilla, ¿ok? Tengo que pagar mis costos, ¿ok? Y tengo que pagar algunas cosas alrededor, pero estoy por necesidad. Entonces, cada quien, les digo, les pongo así, porque yo soy, aparte de capacitador, pues, soy consultor preso, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si es por necesidad, muchas veces veo como un gasto la inversión en marketing, en publicidad, en capacitaciones. Entonces, ¿qué pasa? Como estoy por necesidad, todos decimos, mi equipo estamos bien, estamos ganando las comisiones y la necesidad se cubre. Luego, puede ser que, aparte de la necesidad, a veces se inicia el negocio, nace la empresa por una oportunidad. Es decir, fíjense bien, quiebra la competencia y, de repente, yo estoy en un rubro y digo, yo voy a tomar esa cartera de clientes y eso me ayuda, elevo yo mis ventas. Pues, eso es por oportunidad, ya sea que quiebra la competencia o hay quienes que, de repente, tienen capital y escuchan que la gente anda buscando algo que no tienen quienes satisfagan esa necesidad, esos deseos. Entonces, se busca por oportunidad, pero, de repente, todavía no está el enfoque estratégico. Cuando digo estratégico, es saber, ya después, ok, a futuro, ¿cómo voy a invertir en las últimas dos letras? Esas se las quedé viendo ayer, que eran emociones y la R de recursos, ¿ok? A veces no invertimos en tecnología, no invertimos, por muy sencilla que sea, por muy barata, no invertimos en tecnología. Entonces, la R se resume en la parte tecnológica, recursos humanos. Incluso puede ser que a estas alturas también a veces tenemos problemas por estar reteniendo quizás un talento solo por necesidad. Yo digo, porque sí me rinde, etcétera, pero no hemos evaluado a nivel, pues, de rendimiento real si vale la pena retener a veces. Entonces, por ahí, por ahí vamos. Corto, la sede corto, uno a dos años. Mediano, dos a cinco años y largo de cinco a diez años para arriba. Entonces, llega un momento que es como nuestra edad, que como que ya vamos madurando, entonces ya no pienso a corto plazo. Yo ya digo, hey, voy a pensar a cinco años, proyectos a cinco, diez años, ¿ok? Esto es parecido, las empresas son con los seres humanos. Hay muchos empresarios que ya de repente dominó dos a cinco años y dicen, no, yo quiero más sucursales, ¿ok? Tengo una, una ya matriz, una sucursal. Entonces, todo va relativo. La empresa, ¿hacia dónde va? Si muchos todavía están diez años o veinte años, pero todavía solo ven la factor necesidad, es decir, sacar los costos, sobrevivir en el mercado, eso nos va a servir como la base para las tres estrategias que yo les voy a enseñar esta noche y cada quien va a decidir con cuál va a vivir, ¿ok? Entonces, llega un momento que nos pulimos y decimos, ok, ya no pensemos solo a sobrevivir, sino que a competir, ¿ok? Por ahí vamos. De hecho, las tres letras que voy a explicar más adelante van a ser las que nosotros vamos a tomar la decisión. En los plazos que están ahí, ¿cómo vamos a hacerlo? Y ya no solo necesariamente vivir o sobrevivir, sino que puntear, es decir, sobresalir. Y ya también comprometer a los equipos para salir adelante. Y quizás lo que se perdieron algunos fue, les decía que cuando uno emprende, como es todo lo, ventas, atención al cliente, recursos humanos, etcétera, no alcanza pues el tiempo para poder planificar. Esa es una de las debilidades que hoy, primero Dios, con lo que quito que les pueda dar, ustedes ya aprendan, por lo menos en el área de marketing, a planificar. Porque incluso en la semana final, ahí se alinean ventas con marketing. Yo siempre le agrego un plus. Les hablo también de contas, finanzas, en el área técnica, cómo también se puede integrar, porque a veces ahí pasa esto, ¿verdad? Que no está como filosofía de la empresa, de ver el marketing como inversión, sino que se ve solo, ya sea como gasto o que a duras penas, se asigna presupuesto para poder, no sobrevivir, sino que poder existir y competir. ¿Estamos bien? Voy a aprovechar de saludar. Leidy, creo que se queda satisfecha. Sí, sí. Mira, tengo una pregunta también, porque en mi caso yo me metí a estudiar esto porque me gustaría como poner un negocio más adelante. Vaya, pero según su criterio de experiencia, ¿cómo o cuánto tiempo sería como el tiempo estipulado o adecuado como para uno ya emprender la segunda empresa, digamos? En mi caso yo quiero poner un negocio de venta, digamos, cosa de artesanías. Al principio yo voy a hacer todo, ¿verdad? Como usted lo mencionaba. Pero, o sea, ¿cuánto tiempo sería como lo correcto para yo poder sacar la inversión, los gastos y todo, para yo poder empezar a ver ganancia al 100%, o sea, ganancia, no estar pagando, como usted dice, IRE, por necesidad ajustada? Ok. Es bien complejo. Esa pregunta es bastante compleja. Voy a tratar de responderla lo más simple. Mire, primero depende a dónde quiera, pues, abrir el negocio, porque a mí a veces cuando me dicen que quieren invertir, primero hacemos el análisis de las variables, geografía, demografía, lifestyle y hábitos, y vemos si realmente es, ¿cómo se llama?, es factible. De hecho, se hace una simulación en el sentido de hoy hay una metodología que se la recomendaría, que es la Lean Startup, es decir, crear prototipos y empezar con inversiones mínimas, porque ¿cuál es el error? Empiezo con inversiones muy grandes, ya, por eso, de hecho, le va a ayudar mucho a ustedes la tabla que tengo preparada de los montos que manejan las empresas según el Banco Central de Reserva, para que cada quien vea si aguantaría, por lo menos yo les digo, 18 meses, haga las proyecciones a 18 meses, que es mercadería, usted dice, no voy a tener empleado, pero si pago local, cuánto local, se proyecta 18 meses, todo eso, recursos humanos, mercadería, es decir, el stock alimentario, los costos básicos y ponerse un salario, pues, que usted dijera, ya les va a gustar, porque ahí les va a indicar cuánto es el asalariado mínimo, el emprendedor, de cuánto a cuánto anda, y a el autónomo, que es el que se lanza a emprender, arriba del empleado y del emprendedor, para que hagan proyecciones a 18 meses, sin empezar a invertir, y luego se hace la validación, Lean Startup, es que se hacen prototipos, empieza con inversiones que usted considere que no va a ser de lunes a sábado o de lunes a domingo, sino que empieza, yo lo que recomiendo siempre es de que no deje de una vez, pues, su empleo, si tiene un capital, empieza a probar fines de semana, o prueba en la noche, o en los horarios que no sean, pues, que le demanda a su empresa, y ahí empieza a hacer la proyección, y empieza con el cuarto de la inversión que proyectaría al principio, porque se da mucho el caso, e incluso yo he tenido, quizá, bueno, creo que les comenté que yo fui tesorero de una de las alcaldías que más ingresos reciben en el Salvador, de las siete que más ingresos reciben, yo soy originario de Acauta, tengo casi 13 años de no vivir allá, pero a mí me tocó administrar en tiempo de pandemia, porque me llamaron, yo usualmente, casi solo voy por ir a cubrir, ¿verdad? Entonces fui a cubrir un año esa plaza, y aprendí bastante el tema de los montos, cómo hacer proyecciones, entonces, ahí, pues, uno puede visualizar de cuánto, pues, la cantidad de recursos humanos, la cantidad de ingresos, egresas, para poder validar, pues, las finanzas. Entonces, yo, mi recomendación es que empiece con un link startup. Link startup, si puedo encontrar el libro digital, yo se lo mando a todas ahí para que lo lean y todos, y puedan ver cómo se hacen prototipos para validar en su lugar si realmente va a pegar, y pruebe por una cantidad de tiempo mínimo para ver si realmente tiene aceptación, y las ventas le salen las cuentas. Lo ideal es que un negocio, para que sea rentable, no menos del 35%, tendría que recibir en, ojo con esto, no es lo mismo ventas brutas que ventas netas, pero ese ya es un tema un poco más contable, más de, de analítica financiera, que yo, pues, si quieren, con gusto, ahí me puede contratar, Lady, para darle una asesoría y hacer un plan de inversión, ¿le parece? Sí, sí, gracias. Ok, gracias, a la hora. Elena, buenas noches, Carmen Elena, con gusto. Para servirle, bienvenida. Buenas noches. Un placer, gracias por estar ahí, bien, bien atenta, y sé que los demás también, a la orden. Un gusto. Gracias. Saludos a Kenia también, que por ahí se conectó. Buenas noches. Un placer, bienvenida. Gracias. Sarai, saludos. Ok, esperamos estar ahí. Jessica, Marcela, buenas noches. Ok, pendientes, Melissa Merino. Presente, buenas noches, Nick. Un gusto, gracias. No se les olvide anotar en el chat, porque ayer me percaté que bastantes se quedaron sin marcar en el chat presente. Así que, por favor, háganlo ahorita, quienes recién se comentaron, pongan presente. Muchas gracias. También tengo a Carmen Rivera. Cristina Chavarría. Carlos Javier. Colet. Coledo. Buenas noches, Nick. Un placer, bienvenida. No se les olvide marcar presente. A la orden. Y Alexander González. Espero que no me hayan equivocado. Alexander. No, licenciado. Achandamos, achandamos. Excelente. A la orden. Y por último, por aquí se me movió, era... Tenía alguien aquí, creo que era Griselda. Bueno. Ahí estamos. Pongan presente por ahí. Ok. Pasando ya, pues, a la siguiente lámina. Presente. Un gusto. Bienvenida. Vamos a la siguiente lámina. No hay comentarios sobre CML. Corto, mediano, largo plazo. Ok. Chévere. Vamos con la siguiente. Aquí sí nos vamos a dar gusto. Este va a ser como el santo aureal de Indiana Jones de la noche. Así que sí les pediría, voy a tratar de ser breve porque es bastante grande. Y, pues, uno a veces se tiene, ¿verdad? Y qué bueno también cuando surgen comentarios positivos para enfocarlo a las empresas. Vaya, ahí tenemos el círculo prodigioso para poder establecer una estrategia. Que ese es el objetivo del tema de ahora. Es decir, pensar en una estrategia de marketing. Pero, ¿qué pasa? Fíjense bien. Nosotros vamos a decir, ¿cómo planificamos una estrategia de contenido? Ok. Empezamos por el DAFO o FODA. Eso es lo primero. Y, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi estrategia? Bueno, ¿qué les puedo decir yo? Pues, que la estrategia solo voy a hacer algo acá. Permítanme. El primer PDF. Ok. ¿Qué pasa? Les decía que les iba a dar tres letras. ¿Cuál es mi estrategia? Usualmente, depende del mercado que yo esté, puedo tener tres tipos de estrategia. ¿Cuáles serían las recomendables? Voy a tratar de, voy a hacer todo el círculo rápido y después reflexionamos. Es decir, voy a, fíjense bien, voy a atacar. Es decir, voy a ser súper competitivo. La otra sería, estoy a la defensiva, sería la siguiente estrategia. Es decir, atacar, ser agresivo, ser, estar ahí competitivo, estar, pues, a la vanguardia. La otra sería como defensiva, sería como más marketing, pues, de mantenimiento. Y podemos tener una tercera opción, es decir, pues, a no perder. Es decir, esto es como un partido de fútbol. Vamos contraataque, contraataque, contraataque. A la defensiva, o solo pasar, pues, el partido y sobrevivir, ¿verdad? Como mencionábamos al principio. Luego, uno dice, ¿qué quiero conseguir? Los objetivos. Ahí, como les repito, los objetivos van a depender de la filosofía a corto, mediano, largo plazo. ¿Qué es lo que quiero conseguir? No sé si, cuando refiero al curso de marketing digital, les mencionaba que, normalmente, ¿qué queremos? Queremos difusión, queremos, pues, atracción. Es decir, una es generar tráfico, 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 tráfico. La otra es que ese tráfico se convierta. Esos son como los objetivos más básicos en el marketing digital, que sería generar tráfico, generar conversiones y generar fidelización. Vamos a ir de tres a tres como lo más básico. De cada una, pues, pueden salir más letras, pero quiero que me alcance bastante el tiempo. ¿Vamos bien ahí? No sé si está confuso. Dijimos la estrategia, ataque, defensa o pasar el partido. Nos vamos al empate. Luego decíamos, ¿qué quiero conseguir? Vamos a manchar por acá. Como les repito, el tráfico, la conversión y la fidelización. Entonces, en el Customer Journey, en las tres canchas tenemos que estar pendientes. Si estamos generando tráfico, ahí sería la misión, prácticamente cómo empezar a depurar para que lleguemos rápido a la conversión y luego esos convertidos, cómo los fidelizamos. Luego vamos al público, que sería el siguiente punto. Acá, el público. Acuérdense que el público, ya lo decíamos ayer, en cada segmento de público, tiene que ver con las edades, su lugar de origen, etc. Todo lo que ya mencionamos el día de ayer, solo les voy a hacer en miniatura, que sería la matriz de cuatro cuadrados. Ahí ustedes se van a recordar ya, arriba a la parte superior, pues lo que es la G de geografía, demografía, lifestyle y los hábitos cada cuanto. Entonces, ahí vamos. ¿Cómo consigo los objetivos? Vale, fíjense bien, ¿cómo consigo los objetivos? Pues en primer lugar, los objetivos no se consiguen solo porque yo quiero. Obviamente, se consiguen, y aquí vamos a matar dos pájaros de un tiro, se consiguen estableciendo las métricas correctas, ¿ok? Es decir, si yo, fíjense, yo pongo objetivos sin métricas y sin control, ¿verdad? Es bien difícil que yo pueda, ¿cómo se llama? Lograr, pues, realmente los objetivos. Y por cierto, de hecho, hay una frase para los que estamos a veces en el área financiera. Dicen que lo que, fíjense bien, no se puede controlar lo que no se puede medir, ¿ya? Y de sencillo, es decir, no se puede controlar lo que no se puede medir. Si no tengo mediciones, entonces, ¿cómo controlo? Y luego, si no tengo también seguimiento, en ese seguimiento, pues, se hacen ajustes. Yo les aclaro algo, y pues, no voy a hacer preguntas porque a veces puede hacer que uno diga, me voy a quedar como, a veces nos puede dar un poquito de pena. Disculpen que agacho la mirada, es porque estoy acá, pues, en la tabla estamos haciendo el movimiento de colores. Les voy a explicar algo. En este punto, cuando yo digo, veamos un ejemplo que está, pues, hasta rayado, pero uno dice, yo quiero bajar de peso, ¿sí? O quiero ahorrar. Entonces, dice, lo que no se puede medir, no se puede controlar. Entonces, ¿cuáles son las métricas que ustedes tienen? ¿Se acuerdan del embudo que yo les mostraba? Y no sé si no lo dejé para esta presentación. Cómo no, aquí está. Si me confirma Carmen Elena. ¿Se ve? Lo que pasa es que tengo que... Gracias. Tengo que jugar con la laptop y con la tablet para que pueda yo manchar ahí. Fíjense bien, ¿qué pasa? El círculo que estamos viendo cuando hablamos de cómo lo sigo, los objetivos, a través de las métricas. Entonces, para cada nivel del embudo, usted, yo incluso le sugerí el año pasado a otros participantes, que ustedes pueden personalizar. Esta tabla que yo le pongo ahí, no está escrita en piedra. Va a ser, dependiendo del rubro, cuáles son las keywords que ustedes van a posicionar. Es decir, esa va a ser la carnada. Por cierto, una ventaja que tengo yo es que estoy porteño. Es decir, como soy del mar, eso yo aprendí. No soy pescador, obviamente, pero sí me gustaba mucho ir a ver a los pescadores. Entonces, con el ejemplo que les voy a poner, les va a quedar bien claro a ustedes cómo se consiguen los objetivos. Si usted va a alta mar y va en una lanchita pequeña, entonces, obviamente, por muchos peses que usted quiera llevar, obviamente, los tipos de redes o trasmayos, pues así va a ser, para el tipo de peses que usted quiera. Ahora, si va más profundo, ya surge el riesgo de que su embarcación, pues una tormenta en alta mar, pues la vuelque, pueda fallecer los pescadores. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que nosotros planteemos dos objetivos que no sean ni muy arriesgados, ni muy altos, ni muy exagerados, y sepamos el barco que tengo. Es decir, si voy en barca, voy en lanchas, si tengo un motor, dos motores, o sea, depende del lugar donde voy a ir, así va a ser la forma que tengo que elaborar estos objetivos. Ahora, con el ejemplo del bajar peso, si yo no mido, si no hago un foda, yo no puedo saber cuánto peso, o sea, cuánto, si tengo sobrepeso, si tengo obesidad, obesidad uno, dos, sobrepeso uno, dos, hay niveles. Lo mismo pasa, pues, con nuestras empresas. Habría que ver los objetivos para posicionarnos, si realmente, pues, son realistas. Es decir, no solo fijar en decir, ah, tantos likes, o tantos shares. No. ¿Qué voy a sacar con eso? Defínalo específico, ¿ya? Por eso hay una metodología que yo la enseño cuando doy el curso, que se llama SMART, que tiene que ser específico, medible, accesible. Es decir, que lo pueda lograr, la R que sea realizable, y la T que en un tiempo que pueda ser, ya. Entonces, por ahí estaríamos en esta primera parte del embudo. Establecer, ustedes pueden cambiarlo, los KPIs. Si es posicionamiento, ¿qué quiere posicionar? Quiere posicionar la marca de su empresa porque es nueva. Entonces, vamos a apostarle a posicionar la marca. Si es un rebranding, démosle rebranding porque la gente, cambiamos los colores de las instalaciones, cambiamos los uniformes del personal. De hecho, hay estudios de caso en lo que es la maestría del marketing para empresas multinacionales que cambiaron sus empaques, cambiaron, por ejemplo, uniformes, cambiaron muchas cosas y les afectó. Entonces, ya en el rebranding hay que tener cuidado, ¿ok? Ahora bien, ¿qué dice usted? Generar tráfico, pero ¿qué tipo de tráfico? Tráfico de calidad, ¿ok? ¿Cómo puedo poner un tráfico de calidad siendo específico con las publicaciones, ok? Dejando bien claro, ¿qué quiero yo? Si quiero promocionar es solo promocionar, es dar a conocer. Quiero, pues, vender y es una liquidación, establecer KPIs correctos, pero también los CTA, los Call to Action que sean específicos. A veces solo publicamos, 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 pero no le doy CTA que sean al grano. Es decir, solo por hoy, apresúrate. Es una promoción solo por esta semana. Aplican solo para estas edades. Entonces, mientras más específico, todo va a ser más fácil de manejar, ¿ok? Entonces, en el embudo pasamos, pues, ya al tener visibilidad, empezar a medir, ¿verdad? En este caso, las personas que no les gustó, las personas que vinieron, las personas que, no sé, que comentaron mal. Entonces, empezar a trabajar la parte de la visibilidad que está pasando ahí. Y ya, pues, en la conversión, ahí, pues, ya va a tener mucho que ver con la calidad de los Call to Action, ¿ok? Porque a veces uno quisiera que el cliente adivine lo que yo quiero comunicar, ¿ok? Y también siendo específico para el público que va dirigido, ¿ok? Si es para chicas, ¿de qué edad? Si es para chicos, ¿de qué edad? O se aplica solo por zonas geográficas. En el caso de la compañera, si no mal recuerdo, Tania creo que es la persona de las motos. Yo trabajé con una empresa de motos en un curso anterior y vimos los dos cursos, marketing digital y vimos el boom. ¿Qué le decía yo? Lo que pasa es que usted puede promocionar para ciertos territorios, si es zona rural, no le voy a vender una moto de ciudad, ¿ok? Me copien ahí. Yo les hacía ver las campañas. Yo no puedo, imagínese que mi audiencia está en zona rural y también hay que ver el nivel de salario, pues, para cuánto, si puede, si dan crédito. Incluso les hice una sugerencia que hicieran alianzas estratégicas con financieras que pudieran ellos, le pagan la moto a la empresa, porque no tienen línea de crédito a la empresa. Y les gusta mucho porque a veces ideas que uno puede decir, sí, ya la había escuchado, pero no la pongo en práctica, o la alta gerencia dice, no, 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 no va a funcionar. Yo les digo porque he estado en muchos rubros, pues, trabajando de la mano, tanto público, privado, como social, sector social, la ONG, y de todos ellos me he copiado, he probado ideas, hemos hecho, incluso cuando estuve en una universidad, les comentaba, yo fui gesto de marketing en la universidad, hicimos alianzas estratégicas para, por ejemplo, los asociados de ciertas cooperativas que tuvieran ciertos descuentos para llenar rápido las metas de secciones de nuevos estudiantes o las carreras que estaban ya como que querían desaparecer, habría que investigar por qué la gente no conectaba con la carrera. Entonces, es bien necesario que nos hagamos un foro, que es lo que estaba acá en Espírculo, hacer un buen foda para ver si no estamos conectando. ¿Por qué? Porque no está bien dividido el estudio. Esas son como las ideas que compartía de la marca de motocicletas. Les decía yo, pues sí, les dije, una moto, no lo puedo crecer a alguien, si mi rango para mis mayores clientes potenciales, son de zona rural, obviamente es una moto adecuada. La otra es también hacer alianzas estratégicas, por ejemplo, los que son delivery. Busque delivery, y vaya a tocar puerto. De hecho, tuve hace poquito un curso que se llama El Arte de la Ventas, y les daba ideas bastante extravagantes, pero que si uno no las pone en práctica, no puede producir, ¿verdad? Por ejemplo, una agencia bancaria, le decía yo, a veces los bancos, como la Policicat, que son muy cerradas, le decía yo, no le permite tener cierta soltura para hacer actividades de venta en lugares no tan como esperados, pues ya, por ejemplo, usted puede ir a, ¿qué? A centros comerciales, puede ir a, aunque sabemos que ya existen otras marcas, pero podemos buscar formas de poder llegar. Pero volvemos a lo digital. Entonces, hacer un buen poda, establecer objetivos, ¿verdad? El público, las estrategias, ¿cómo los conseguimos? Pues primero sabiendo medir, medir mi peso, qué tipo de peso tengo, si es sobrepeso, si es etcétera, y ahí, pues esas métricas, ¿cómo las voy a controlar? ¿Qué va a ser semanal? ¿Qué va a ser quincenal? Y de ahí, pues ya tenemos la mitad del círculo para poder lo demás, si nosotros tenemos esta mitad del círculo bien analizado, ya lo demás se puede decir que va a ser como el pan comido. No sé si quisiera alguien comentar, yo veo que Carmencito estaba ahí tomando apuntes, no sé si respecto a su duro, nos pudiera comentar cómo vamos con este círculo. ¿Interesante? ¿No interesante? Carmen, Elena. Sí, la verdad que sí, lo que pasa es que muchas veces, bueno, yo le quería más bien consultar, o sea, porque digamos que uno va conociendo como esos principios para crear una estrategia que sea funcional, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, por ejemplo, si yo trabajo para, yo trabajo para un spa, digamos, en la publicidad? ¿Spa? ¿Un spa? Ajá, es un spa, médico, digamos, porque se ve la parte médica, pero, ¿qué pasa cuando lo que el cliente nos está pidiendo no, o sea, está fuera como de... ¿De la política? ¿O de la filosofía de la empresa? Ajá, como del concepto que tenemos nosotros, porque a lo mejor ellos no lo ven de la manera que nosotros lo vemos. Ok, bueno. O sea, ¿hay que trabajar la estrategia como ellos la piden o hay que negociarla a tal punto de que le digamos, mire, puede ser más funcional de esta manera o cómo? Vaya, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Lo que pasa, resulta que nosotros en el día a día, por ejemplo, ustedes tienen la expertise en lo que es spa. ahora bien, fíjense bien, resulta de que a veces uno le apuesta a un tipo de público y resulta de que cuando ya nos empiezan a visitar, empezamos a atender, ¿qué vamos a hacer, Carmen Elenma? ¿Se acuerda lo que hablábamos del teso y peso el día de ayer? No sé si lo logró apuntar, yo se lo puedo repetir y todos atentos porque de aquí para arriba ya lo que viene es contenido, canales, difusión, ejecución y análisis, eso ya lo tienen, es decir, ustedes sacan reportes, ejecutan, saben lo que es la difusión, cómo lo va a promocionar, cuáles canales y el tipo de contenido que ya les dije que son cinco, ayudar, informar, entretener, educar y por supuesto inspirar. Ahora bien, ¿qué pasa con el tema puntual del SPA? Primero, ¿tienen ustedes marketing, por ejemplo, ¿tienen marketing de mostrador? No sé si lo había escuchado. Marketing de mostrador, vale, voy a contar, me puede, usted puede pensar que no les puede cuadrar el marketing de mostrador porque usted dice yo no vendo el mostrador, sino que la gente reserva, ve la fanpage, hace la cita, etcétera, pero les voy a contar un truco, aunque no tengamos, esto se llama la técnica del mostrador o marketing de mostrador porque nosotros con los clientes que atendemos, sí o sí, escuchen bien, sí o sí, yo tengo que tener una medición de satisfacción y detección de necesidades insatisfechas, ¿por qué? Porque si nosotros ahí podemos tener una fuente de información para la toma de decisiones para futuros contenidos, ¿ok? Por ejemplo, si gusta también yo les pedí que me manden al chat, mándenme las fanpage porque yo les puedo hacer un análisis gratuito por el momento para decirles, mire, esto le está fallando, pero también la fuente de información correcta es con el día a día, ¿qué les pudiera pedir? Hagan dinámicas, hagan tres dinámicas, una para fidelizar, por ejemplo, si ustedes tienen cliente VIP, es decir, el cliente VIP usualmente ya sea que reciba digamos una atención premium, tienen que ustedes empezar a captar en la clínica sí o sí una medición de satisfacción y preguntarle cuando nosotros hablábamos en tiempos antiguos del marketing demostrador era de que por ejemplo una técnica era el buzón de sugerencia entonces la gente llenaba los datos y usted le pedía tres datos importantes el nombre al número de contacto y le pedía si le ponía la dirección luego le agregamos el correo electrónico y hacer una pequeña encuesta de satisfacción para ver primero si pues están dando los resultados en lo operativo ahora con el tipo de contenido hay tres escenarios primero con los clientes que visitan decirle qué más le pareció qué le pareció de nuestra de nuestra publicidad cómo nos contestó ok y después por información no sé si ustedes hacen por ejemplo demo que por ejemplo en Estados Unidos funciona mucho que ellos hacen una técnica por ejemplo lo ofrecen dicen masaje gratis obviamente no le dicen cuánto tiempo entonces de repente la gente lo prueba pero es un tiempo súper corto es sólo como básico sólo para que sientan es más que todo la esencia que ustedes utilizan para el montaje que conozcan un poquito las instalaciones obviamente pues son dinámicas que se pueden hacer así como sorteo verdad etcétera pero en sí el marketing demostrador lo que pretende es cómo captar las sugerencias de los clientes que ya están activos y luego con los clientes que están sólo interactuando decirle qué esperan verdad o qué pretenden acerca o qué creen porque fíjense que a veces resulta de que hay personas que por suponer a veces no conectan con mi marca ok es decir por ver la fachada o al ver una publicación quizás porque ven que se ve bonito o sea ni siquiera pregunta sólo con ver a una publicación dice ha de ser caro y no pregunto le dan like pero ahí se queda entonces ahí en esta parte todas esas métricas querida Carmen Elena y los demás tienen que empezar a ver que la gente que sólo le dio like de repente hacer marketing demostrador interactuar verdad con algunas dinámicas o preguntar verdad qué te parece no sé visítanos te gustaría reservar con un tanto potente descuento y ya la gente va a empezar pues a interactuar y poder saber por qué razón mucha gente sólo da like ni siquiera comenta o mucha gente sí comenta pero tienen dudas que no han sido acumuladas entonces todo eso nos va a ayudar para empezar a filtrar y ver dónde están pues los clientes potenciales si algunos es por el precio si algunos son porque le llama la atención la forma en que presentan no sé si a través de videos no sé si a través de reel no sé usted me diría cómo es la forma que ahorita están haciendo el video no sé si se escucha parece que yo les decía el peso y peso lo voy a lo voy a escribir porque el peso es para lo que son servicios qué problema voy a solucionar obviamente cuál es el problema que tiene el spa sería uno van por salud otros van por estética ok otros van por no sé por lifestyle etcétera entonces todo eso tiene que ver con la parte de las de las métricas entonces se los voy a volver a anotar al final acá para que en base a eso ustedes puedan analizar el texto lo repito para que lo tomen en cuenta el texto peso y texto peso para servicios voy a poner abreviado y el texto para lo que son productos ¿por qué? porque la T es la única que va a cambiar es decir para productos cuáles son las tendencias cuáles son las modas y para servicios cuáles son los problemas la gente tiene problemas tiene miedo tiene inseguridades etcétera eso nos va a ayudar a nosotros para que podamos hacer la estrategia de retroceder acá el contenido específicamente por eso que ya hemos analizado ok como les repito un spa pues puede ser estética otro por salud no sé cada quien este sabrá cómo lo hace uso de sus servicios y de ahí pues serían las métricas que nosotros estemos utilizando para validar cuál es el punto fuerte de la de mi marca ¿verdad? si gusta pues me pueden enviar cuando pueda cada uno de ustedes mándenme los links de la fanpage si tienen página web yo siempre les daba el 3x1 al menos página web y dos redes porque a veces también por la gente que tengo pero yo se los revisaba tuve por ejemplo al principio de año en febrero una marca nacional de licores dentro de los participantes y creamos estrategias personalizadas incluso luego pues nos hablábamos así por privado y y ahí dialogábamos y les dábamos ok así que ahí estamos en la parte del círculo las métricas eso va a definir qué tipo de contenido pero qué pasa yo creo que aquí está también el fenómeno de que si no tenemos métricas cuál es el contenido que pegó cuáles son los productos y servicios que realmente la gente está buscando vamos a generar aquí un contenido que yo le llamaría solo solo decir por crearlo pues solo porque a mí se me ocurre que esto va a dar esto va a pegar y no mido verdad a los curiosos a los dudosos a los haters etcétera porque dentro de aún de los negativos pueden haber insumos para validar qué está pasando entonces ojo con esto yo solo puedo estar montando contenido pero si no tengo métricas voy a estar esta palabra creo que todos los salvadoreños la conocemos los abuelos decían gastando pólvora en sopa es decir se está gastando su tiempo está gastando la pauta digital ya sea orgánica o pagada pero porque no estoy midiendo voy a estar lanzando esto una manera simple es cuando me acuerdo antes hay gente que pudo revisar invertía en cable local en perifoneo hojas volantes y cuando hice la inspección las hojas volantes las estaban botando a la basura ok el perifoneo se iba a un lugar se iba con una una muchacha el que estaba haciendo el perifoneo y ahí dejaba la móvil sonando y o sea cosas de ética antiprofesionales entonces que pasaba es cuando es contenido que supuestamente el cliente está pagando una cantidad de dinero pero no están llegando a los lugares correctos ni hay medición ok entonces para eso yo hice la auditoría para ver el perifoneo si iba digamos que si trabajaba pero iba a las colonias que nada que ver pues entonces hay que hacer un joda ir primero a visitar las colonias ir a los lugares saludar que tal como está ya sabía que tenemos un spa aquí y a veces no se lo ponga muy difícil hagamos las dos líneas yo siempre hago un kilómetro la redonda y empiezo ey ya visitó este lugar no y uno supone que porque ya tengo tiempo de estar ahí no me conocen pues y empezamos con lo más práctico un kilómetro la redonda luego con la estrategia digital pues empezar a sondear si el contenido está llegando a los públicos correctos verdad a través de la interacción que eso es el inbound marketing marketing de atracción interacción y de later luego que pasa también otra cosa los canales a veces abrimos que es cinco canales el facebook hoy es ex antes era el twitter instagram y estamos saturados generando contenido para todas las redes pero como no tenemos métrica y si realmente estamos validando los resultados de las campañas entonces estamos para decir que vamos a llegar a todos los públicos cuando no hemos hecho un análisis por ejemplo el instagram es más que todo un público más que todo juvenil o millennial etcétera y puede ser que ahí está mi error verdad que estoy utilizando el canal que no me está conectando con el público correcto y de repente cuando yo digo cómo lo voy a promocionar aquí si ojo mis queridos participantes existe también un error que como solo estoy en digital solo me promociono en digital que pasa no les voy a pedir porque obviamente se puede decir de que entre comillas algunos medios ya no se utilizan pero no está de más que ustedes de repente vayan que a dar unos tips de salud por ejemplo mire por qué hay que hacer su masaje porque hay que cuidarse vamos a una radio ofrezcan algo ahí para pues promocionar y que sigan las redes eso pasa también o que yo vaya a darme una vuelta ya está de moda imagínese Carmen que usted me diga dónde en qué zona específica está el spa está en el digamos como en la zona céntrica de Santa Ana ok me dice zona céntrica buscando por ahí por digamos catedral el parque el teatro o más al otro lado el mercado ok 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 y pregunta y han logrado hacer una validación con es que quizás ese término a veces no lo conocemos el término de marketing demostrador es para que con la información también que ya tiene que no es necesario a veces preguntarlo porque me imagino que si le reservan un tip bien interesante con solo saber de qué municipio o de qué barrio de qué colonia yo empiezo a validar de dónde me está llegando el público ok luego validamos pues el poder activo y que cada público va a tener gustos muy diferentes pues entonces el marketing demostrador nos ayuda para que decir ok voy a empezar a probar acá porque tengo por ejemplo 20 clientes de acá 3 de acá 2 de acá pero si en en el sitio no tengo validado ese dato entonces por ahí no voy a no voy a saber cómo mi pauta también sea de calidad porque no lo medimos entonces una forma yo si créanme que mi mejor escuela fue en la parte restaurantera porque son cantidades en temporada alta súper fuerte pero aún así yo a duras penas verdad aún lleno siempre llegaba hacíamos la medición de la situación hola cómo está miren mil disculpas lo lamentamos los atrasos sabe que estamos en temporada alta de qué municipio nos visita ok sí entiendo ha venido de muy lejos entonces todos esos datos primero así a sondeo en cada mesa nosotros teníamos una política que no tenía que ver ninguna mesa sin que le hubiéramos preguntado si le gustó la comida si el tiempo de espera fue el correcto si la temperatura estaba adecuada si la persona se estuvo a la altura que esperaba las expectativas y luego ya iba yo pues a tomar rápido apuntes en la libreta y empezar a mapear y luego cuando ya hacíamos ese sondeo primero veíamos el factor por atención y satisfacción cuando ya iba antes de que la gente se retirara de su mesa y le llevábamos la cuenta yo me aseguraba de decirle que si estaba interesado en volver y que le íbamos a dar algún tipo de beneficio adicional por que él regresara ok entonces yo le decía qué le parece obviamente miraba la factura miraba un consumo considerable y yo le decía a los chicos vaya a este cliente dígale que para la próxima visita tiene un poste luego habían clientes que obviamente le estamos hablando de 8 o 10 personas cuentas muy grandes les decía cuando cumple años yo le espero para tal mes cuando va a cumplir años usted va a tener un pescadito o un filete dependiendo de lo que esté en stock y así pues obviamente es fidelizado ok esa parte pues tenemos que hacerla también pues en el día a día no solo quedarnos lo digital sino que también la promoción darnos a conocer y decir si qué le pareció nuestros servicios así que le quedaría de reto Carmen Elena que no se quede ninguna persona sin que por lo menos se vayan ellos y ustedes estén seguros que por lo menos del 1 al 10 lleva un mínimo un 8 ok porque de hecho yo doy un curso que es de Net Promoter Score y otros indicadores de medición de satisfacción y vemos que a veces en el sitio pues no se cumplen lo mínimo requerido de atención al cliente y pues eso recurre en que no hay una promoción boca a boca así que eso sería Carmencita estamos bien Alexander tiene también la mano levantada gracias Carlos me estaba preguntando lo que se estaba comentando si es necesario hacer un sistema aparte para llevar el control de los clientes que visitan X empresa y tomar el dato que usted estaba diciendo porque también estaba recordando que otras empresas ya sea como usted de restaurante o estado o peluquería barbería pues suelen así entregan tarjetas entregan una tarjeta que si tanto visita usted tiene derecho a entonces cuál me serviría más a mí en hacer la primera que dice usted que tomar la orden al cliente decirle que tiene tal beneficio cuando regrese o qué día su cumpleaños porque eso imagino que tendría que tener un sistema aparte para ya tenerlo inscrito obviamente sí yo mencionaba el CRM anteriormente yo creo que en esta presentación lo borré pero están las anteriores cuando usted ve el CRM ahí habla de documentos quizás no menciona específicamente o textualmente bases de datos pero si es necesario sí o sí tener bases de datos fíjense que nosotros yo crecí pues con les estoy hablando del año 2001 ya hace como unos 22 años nosotros teníamos libretas y después las pasábamos a la computadora y hacíamos los Excel para llevar datos por municipio departamento los tipos de mariscos que le habían gustado porque porque tipo incluso fíjense que nosotros anotábamos lo que eran digamos si iban en familia si iban por negocio si iban por ocio o si a veces eran clientes corporativos obviamente como repito hay que tener tacto para pues no abusar y también pues querer sacar mucha información a la primera más que todo clientes nuevos pero lo más básico yo solo tenía tres momentos primero que se le hubiera tomado la orden cuando ya estaban a la mitad de la comida yo llegaba pues a preguntarle si todo bien la temperatura tiempo de entrega y rápido íbamos a validar o incluso si había un problema latente lo identificábamos y corregíamos entonces tratábamos les mentiría si les digo que en temporada alta a veces lográbamos el 100% pero teníamos tres momentos cuando iniciaba la interacción decirle ya le tomaron su pedido ok las bebidas ya se las trajeron ok entonces cada quien en su ruro usted específicamente cuál es su ruro Alexander yo estoy trabajando en un hotel playero estamos en el hotel va qué pasa ahí si necesitamos bases de datos al principio como yo sé que hay sistemas muy que son de alto valor pero que son súper prácticos efectivos porque puede articular todas las todas las plataformas pero al principio lo pueden hacer a piecito es decir tomen apuntes luego lo filtran a una base de datos sencilla y así van a ir ustedes monitoreando por ejemplo el hotel qué pasa tienen ustedes viajeros frecuentes ustedes tienen como vacaciones tienen extranjeros y extranjeros pues se puede o sea la clave va a ser que mis bases de datos no las tenga solo por llenar papeles o anotar sino que después las administro y tomo decisiones para para allá para mañana y para pasado entonces los hoteles tienen extranjeros si son de Europa y de Europa de qué zona también hacer mucha investigación de mercado saber qué les gusta por ejemplo los alemanes yo atendía un público extranjero por varias razones en la zona que yo estuve era la zona costera entonces venía mucho turista de diferentes escenarios entonces eso también lo mapeábamos y lo analizábamos unos eran por tour operadores otros eran por el puerto de Acajuta que viene mucho crucero iban a la zona que yo estaba entonces todo eso lo mapeábamos y podíamos identificar hacer un análisis FOA para estar nosotros preparados para poderle dar las atenciones a cada uno yo sí les recomendaría tres cosas primero bases de datos no solo por hacerlas sino que bien estratificadas segundo capacitar al personal en esto que estoy mencionando atención al cliente y también en darle feedback inmediato no dejar que pase un problema o hacerles una corrección o una felicitación en el momento oportuno y por último que se dé seguimiento porque si no pues se acaba o sea si no tengo base de datos no nos capacitamos y no capacitamos al personal y no le damos seguimiento quedaríamos en esta parte que dice en la parte de ejecución que ya es el penúltimo punto para ir cerrando en la parte de ejecución como lo estoy haciendo ok y por último sería pues analizar ese círculo todo lo que hicimos a qué resultados llegamos si son del 1 al 10 5 si son 7 10 o menos 5 ya les voy a dar las calificaciones para que podamos tomar apuntes como estamos en esa adelante y espero que Alex también les haya ayudado buenas noches licenciado solamente quiero pedirle por ejemplo unas 2 o 3 recomendaciones para mejorar atención al cliente de forma digital ya sea por ejemplo cuando preguntan por redes sociales o por whatsapp o por llamadas si es necesario tener un protocolo para que los colaboradores den una mejor atención y el cliente también se sienta más a gusto estarles preguntando y así generar una interacción ok muy buena pregunta de hecho con eso vamos a ir ya finalizando lo que es la cuál va a ser los niveles de medición fíjense bien Vanessa y los demás compañeros compañeras como les decía dependiendo del ruro que ustedes estén hay que marcar la línea de tiempo es decir en qué momento va a ser oportuno que yo ya tenga como esa conexión porque el inbound es eso es atraer es interactuar es atraer interactuar y deleitar pero no voy a llegar al deleite si no he interactuado de la manera correcta resulta que ustedes se han fijado cuando usted finaliza por ejemplo en messenger en whatsapp continuamente o google ellos continuamente están pasando encuestas de satisfacción entonces primero buscar el momento adecuado para poder medir porque por ejemplo imagínense que si veamos tres casos en clientes curiosos ok imagínense que alguien solo preguntó bien fácil decirle llenó las expectativas de las respuestas que le dimos ok hoy la ventaja que tenemos que hay chatbot yo lo recomendaría que ya empecemos a automatizar de hecho hay cursos gratuitos en tiktok en youtube solo para automatizar para que puedan ir generando mini encuestas ya sea para curiosos sea para personas que de repente por alguna duda ok y eso lo vayamos filtrando a través de pequeñas formas de poder interactuar y que no nos quede ninguna duda porque nos contactó la persona y ahí vayamos haciendo yo lo que recomiendo creo que les dije que por el embudo hagan una matriz ya ahorita no tenemos presupuesto para un sistema computarizado si lo pudieran hacer mucho que mejor pero no es como que lo haga yo a pie que pueden hacer les decía yo les voy a mostrar acá en el embudo para que podamos finalizar que podemos hacer por cada nivel del embudo podemos nosotros preparar una matriz es bien sencilla de hecho les va a dar un poquito de grasa que a veces algo bien sencillo nos puede ayudar a filtrar pues toda la información les voy a mostrar ahorita así bien fácil voy a poner una en blanco para manchar vamos ahorita que vamos a hacer la matriz dependiendo del nivel del embudo verdad más que todo el nivel este donde nos surgen mucho mucho interacción que solo estamos filtrando entonces que vamos a hacer una matriz bien sencilla donde usted tenga aquí números correlativos va a tomar para tomar los datos acá y bien fácil digamos los datos bien importantes la ubicación geográfica iría acá eso si se puede en preguntas sencillas o pequeños formularios o con chatbot tienen esos pequeños datos tenemos datos geográficos y acá es bien importante al final ustedes pueden poner los campos que quieran pero lo que si nos interesa es en los comentarios en los comentarios vamos a poder filtrar realmente ese cliente por ejemplo yo estuve estuvimos trabajando con una escuela de idiomas y a ellos les creamos esa matriz de atención al cliente ¿por qué? porque por ejemplo fíjense bien el community manager estaba a la par de donde estaban las oficinas de donde daban la información la información más específica de los cursos de esta escuela pero luego también estaba otra oficina que era para la institución esta que ofrecían todas las carreras en general y este prácticamente como que no le daban prioridad a la escuela ¿qué hicimos? unificar donde estén las fuentes de contacto unificar es decir el tiempo oportuno que se dé la misma información pero está refiriendo los contactos pero con esta matriz donde los comentarios digan por qué motivo fue la llamada y de ahí si se fíjense bien si lo atendía solo el community manager o lo atendía directamente el depende de cómo se filtraba esto cuando alguien decía no fíjense que solo quería saber qué pasaba ahí solo se quedaba en la persona de telefonía el community manager si tenía preguntas complejas habíamos hecho una matriz donde nosotros le decíamos que lo mandara ya directo porque ya le estaba preguntando plan de estudio las cuotas entonces era ya un prospecto inmediatamente tenía que pasar a lo que es la escuela donde estaban los dos las dos personas directas para dar la información más se puede decir plus la que iba a conectar pero si solo era solo curiosidad solo precio lo más genérico se quedaba con telefonía o con community manager y ya cuando ella ya tenía cierta cantidad en los comentarios que era una alerta para mandarlo inmediatamente eso lo pueden hacer ustedes con una matriz sencilla se puede hacer en excel para que ustedes vayan filtrando y de ahí con los clientes que ya obviamente pues que están por cotizar hacer una medición pues de la de la porque si alguien solo preguntó obviamente pues solo preguntó obviamente solo me queda la curiosidad porque llamó pero alguien no no quiero dar ahí solo va a depender como nosotros cada personaje en las áreas que ustedes tengan o si es uno solo como se pueda filtrar lo más rápido a través de una matriz y ahí vayan pues ustedes ordenando ya sean llamadas ya sean mensajes y de ahí pues con las preguntas que se hagan ir filtrando pero siempre siempre esperar el momento oportuno para decir si paso una medición o no paso una medición y si la paso en qué momento la paso dependiendo el rudo ok no sé si si satisface la sí gracias licenciado ya ya me ubiqué en la idea ok excelente muy amable así que eso sería pues el tema de ahora solo repasen el círculo de la de la estrategia de contenido voy a retroceder acá el plan de contenido FODA objetivo público estrategia métricas y de ahí para allá al tener todo esto bien armado sabemos qué tipo de contenido por qué canales dónde lo difundimos cómo lo implementamos y luego analizar para volver a hacer el círculo solo quería porque la compañera pues preguntó cómo invertir aquí están los niveles de ingreso un micro pues máximo puede generar 144 mil 600 dólares anuales eso sería un micro empresario entonces eso lo pueden dividir entre 12 van a calcular cuánto es un micro empresario según el banco central anda más o menos igual lo de la comisión nacional de la micro y pequeña empresa anda una variación pero no se pasa mucho y la pequeña empresa pues es de los 144 mil pasando un centavo hasta un millón casi un millón y medio la pequeña la mediana de ese millón por un centavo ahora aquí llega a los 7 millones mediana y la grande pues entonces para ahí para más o menos medir por dónde andaría alguien que esté abajo del micro llega como a los 6 mil 7 mil dólares anuales porque si nosotros dividimos el salario mínimo general que son pues 165 dólares por 12 son 4 mil 300 es decir alguien que anda abajo de los 5 mil dólares sería el salario general que cambia por industria por servicios etcétera comercio pero por ahí más o menos pueden tener una idea si se va a arriesgar a emprender porque yo sí les digo con cariño pues tengo muchos amigos empresarios que me han contado sus historias de hecho hemos hecho trabajo juntos de gestión de fondos y a veces me dicen no mire si vivimos era porque teníamos el deseo de superarnos y más que todo un truco que les puedo dar muchas veces fíjense que no es tanto a cuánto le apuesto usted financieramente sino a cuántos clientes quiere ser felices y que logre atender con el producto o servicio que usted ofrece y échenselo a la bolsa porque a veces es uno el error que comete y créanme que a mí me sirvió mucho cuando yo decía vaya aquí está el plan de venta y la meta para cada vendedor es de tanto fíjense bien cuando yo cambio el chip y digo por ejemplo si usted vende seguros de vida no diga cuántas pólizas va a vender si yo les digo diga cuántas personas yo quiero cubrir con póliza de vehículos que le va a funcionar y ahí como que se cambia el chip y nosotros superamos las expectativas porque hagan la prueba hagan la prueba este mes diga por ejemplo en espacios son masajes diga cuántos corporativos vamos a ayudar con un masaje relajante cuántas señoras amas de casa o ejecutiva nosotros queremos ayudar con nuestro servicio y van a ver que cambia por completo todo se atrae por eso dice algo bíblico piensa dice primero en el reino de Dios su justicia y todo te será añadido ok entonces de hecho a mí me dando ganas de escribir un libro que se va a llamar tesorería en tiempos de pandemia porque gracias a Dios siempre les da risa todos los cursos les cuento y les hago publicidad primero no fui preso por la persecución política que hubo fue lo primero en pandemia primero porque hubo muchas alcaldías que si hubo casos bien polémicos yo les he dado primero por la protección de Dios no caí en él segundo no quebramos la alcaldía no se les dejó de pagar salarios a los obradores y tercero se pues logró administrar los fondos tal cual pues tenían entonces les dejo eso en el tintero para que vean cómo pueden proyectar las ventas que ustedes tienen y esto les va a servir a esta tablita para decir si yo estoy atendiendo pues personas asalariadas que les puedo ofrecer yo con mis productos y servicios si es un microempresario vean la cantidad de ingresos que tienen solo dividen entre dos todo esto y van a tener la idea del poder económico que tiene cada cada persona en esos rubros y así estratifiquen ustedes sus campañas porque no es lo mismo que yo proyecto una campaña para asalariados depende del sector porque hay asalariados que andan arriba de eso pero por ahí va la cuestión así que no sé Carmencita si nos pudiera dar la reflexión para cerrar y cómo se ha sentido pues en esta clase para poder despedirnos e irnos hasta la siguiente comentarios Carmencita hola ok no sé si si me escuchó hola no sé quizás se quedó ahí si gusta Rosita Villalta comentarios para el cierre de la clase realmente es súper interesante la verdad que la clase es muy aplicativa creo que es la palabra donde no nos quedamos solo con la teoría sino que nos vamos tanto con ejemplos reales de las empresas que cada uno tenemos o trabajamos y y eso la verdad que ese último dato es muy muy interesante ya que uno empieza con no puede decir que con 100 dólares pero esos 100 dólares uno cree que el siguiente mes van a ser no sé 500 dólares y muchas veces viene siendo 10 dólares quizás entonces creo que empezar con un panorama real puede ser una pauta para no morir en el intento y saber esperar en qué momento si si emprender eso ok ahí hagan ese ejercicio les va a ser bien práctico dividan donde dice hasta dividanlo entre 12 y ahí hacen proyecciones y muy bueno lo que usted dijo a veces 100 dólares pues primero hay que ver qué necesidades puedo atender qué gusto puedo satisfacer con esos 100 dólares y de ahí se va a dar cuenta si usted se enfoca más que en decir voy a recuperar los 100 dólares pero usted dice voy a ver qué vendo pues ok el típico la pupusería voy a vender bisutería voy a vender no sé primero son de el mercado y va a ver que se va a hacer más de la cuenta cuando yo primero veo el peso es decir peso problema peso problemas estadísticas solución y oferta eso les va a ayudar mucho y el peso tendencias para ver qué producto se va a vender porque a veces invierto los 100 y ni saqué la inversión porque no vi el peso es decir cuál es la tendencia qué datos tengo de esa tendencia para hacer cuenta y si lo voy a lograr sacar la inversión ahí estamos así que feliz noche gracias Rosa y todas y todos que tengan un feliz descanso un feliz fin de semana y nos vemos el próximo lunes un gusto saludable que tengan una feliz noche hasta luego feliz noche a todos adiós saludos bendiciones gracias feliz noche saludos gracias Iván saludos felicidades muchas gracias gracias